El caso de Laura Rohn La distancia tan corta, no es una vista agradable Fue horrible Eso sí, es bien tal vez, supongo que apreciaba a la señorita Rohn Ah, la adoraba, Laura la había tenido durante tantos años Jamás olvidaba de su reacción cuando vio a Laura en el piso ¿Usted aprobaba el próximo matrimonio de su sobrina con el señor Carpenter? ¿Es que no debía aprobarlo? No lo sé ¿Cuáles son sus relaciones con el señor Carpenter? ¿De qué habla? Habla de que él visita con mucha frecuencia su casa ¿Es su conocido? ¿Amigo? ¿Está enamorada de él? ¿Eso está empezando a tomar aspectos fábulos? ¡Cállate, Waldo! ¿A dónde quiere llegar? A la verdad, señora Febo, contésteme Pues no, yo... Verá, aprecio mucho al señor Carpenter Todo el mundo lo hace Yo no, que me cuelguen si lo hacen No seas tan fastidioso, Waldo Le dio dinero al señor Carpenter ¿De qué está hablando? Dos cheques con su fisma fueron cobrados por el señor Carpenter Uno en mayo 15 por 250 dólares Y otro en mayo 22 por 400 dólares Eso... Le pedí que hiciera unas compras para mí, eso es todo Shelby es un tipo muy servicial También en varias ocasiones ha sacado que su cuenta bancaria sumas muy altas en efectivo Una vez 1.500 Y otra vez 1.700 dólares Sí Necesitaba el dinero El día que usted sacó 1.500 dólares El señor Carpenter depositó 1.350 Y el día que usted sacó 1.700 El señor Carpenter depositó 1.550 Tal vez jugaba en la comida acá ¡No! ¡Me permitiré que me insulten así! Lo lamento, señora Treble Pero debo investigar todo eso Shelby necesitaba el dinero y yo se lo presté Después de todo es mi dinero y puedo hacer lo que me pido ¿Puedo hacer con eso? El viernes por la noche pasó en casa toda la velada, ¿no es así? Sí ¿Por qué no fuiste al concierto con Shelby? Porque él no me invitó